hola amigas están bienvenidos bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial aquí en el canal viene el día de hoy os voy a enseñar cómo poder importar un pack de transiciones adobe premiere pero no un pack de transiciones corrientes que suele subir todo el mundo aquí a youtube de este de este tipo de presets y este tipo no van a ser transiciones exactamente iguales o muy parecidas a las transiciones que trae por defecto premiar es decir y parecidas a estas transiciones que ya por defecto trae instaladas el de este programa adobe premiere bien estamos en la versión adobe premiere pro 2020 y como veis pues este tipo de transiciones son de arrastrar y echar al clic muy fácil ok control z para borrar bien lo que tenéis que hacer es en la descripción del vídeo os voy a dejar un link que una vez lo descargue y os va a dejar un archivo winrar igual que este transiciones premiere que simplemente el botón de la derecha extraer aquí no tiene contraseña no tiene nada una vez lo descargues os va a dejar una carpeta exactamente igual que está dentro de esta carpeta vais a tener este es esta serie de archivitos que son los archivos que componen este plugin que si pulsamos en las propiedades de cada uno de ellos por ejemplo en el primero son todos iguales vamos a propiedades pues si no vamos a aquí a donde dice tipo de archivo podemos que es un adobe es un archivo adobe premiere plugin es un tipo de archivo como exactamente igual que los archivos que trae premiere en sus transiciones de fábrica bien aquí en el último vemos que hay un documento de texto que si le damos un doble clic nos dice la ubicación en la cual tenemos que meter esta carpeta nos dice la dirección por para que ahora lo voy a demostrar yo pero que sepáis que la vais a tener aquí a quien es la dirección que vamos a para llevar esta carpeta que simplemente vamos hacia atrás vamos a salirnos la vamos a copiar copiamos esta carpeta fijaros qué fácil que va a ser nos vamos a este equipo nos vamos al disco c nos vamos a archivos de programa buscamos la carpeta de adobe en este caso yo tengo aquí varios varios productos de adobe media encoder adobe premiere pro cc 2018 y en el cual es el que tengo abierto adobe premiere pro 2020 clickeamos ahí y vamos hacia abajo a buscar la carpeta que dice plugin ok esta carpeta plugin y esta otra carpeta que dice como ok accedemos dentro de y aquí dentro de esta carpeta aquí veis todos estos son los archivos de las transiciones que os he mostrado que vienen por defecto aquí en un sitio en blanco damos el botón de la derecha y pegamos esta carpeta le damos a continuar nos sale este cuadradito simplemente le damos a continuar y aquí vemos que ya se ha copiado la carpeta que os he mostrado en el escritorio ya la tenemos en su directorio bien vamos a cerrar todo y nos vamos a ir a premiere bien y sin ahora vamos a ir de nuevo a las transiciones de vídeo damos un clic evidentemente pues no van a aparecer porque porque tenemos que cerrar el programa y volverlo a abrir para que se actualice bien vamos a guardar el proyecto porque como ya tengo tenía todos estos pequeñas fotografías para hacer la prueba vamos a guardar el proyecto aquí lo tenemos guardamos sí y vamos a hacerla vamos a cerrar premiere actualizamos en el escritorio y volvemos a abrir premiere pero desde el archivo que hemos guardado que lo tenemos aquí archivo prueba damos doble clic y ya se nos abre el mismo el mismo proyecto que teníamos a medio con todos esos clic con todas esas fotografías en la línea de tiempo como veis ahí aparece exactamente igual pero con una salvedad que ahora si vamos a las transiciones de vídeo pues ahí vemos que nos aparece una carpeta que se llama phil pad net que es la carpeta en la cual están todos estos efectos que vamos a ver cómo son vamos a arrastrar el primero al primer clic el segundo al segundo corte entre fotografías vamos arrastrando las este tipo de transiciones son las más fácil de utilizar ya sabéis que hay ese tipo de transiciones que os he traído en otros vídeos las típicas de tener que hacer el corte con la cuchilla y tal estas son mucho más fácil más fáciles también son muy bonitas ahora la vais a ver y aquí pues están las vamos a usar todas que son 10 le damos al play y vemos que ocurre y veréis qué bonitas que son este tipo de transiciones ahí vemos la primera muy bonita la verdad está también simplemente pues ustedes pueden ahí vemos esa también que bonita pueden añadir un clic de sonoro a estas transiciones o simplemente dejarlas así y pues tener bastante más transiciones no sólo las que trae por defecto además de luego en otros vídeos que se os he dejado las típicas transiciones de preser para tener muchísimas más como veis ahí estáis viendo todos esos efectos este efecto de grit hay efectos de cinta de vhs de pasada de zon etcétera muchísimos ahí lo tenemos todos y aquí vemos pues el nombre croma ley direccional al fin inglés right tv power vh zon blur etcétera etcétera y como veis pues ya tenéis otra carpeta más añadidas a las carpetas que ya trae de fábrica puedes premiar bien amigos espero los haya gustados os haya servido os sirva este pequeño y sencillo vídeo tutorial y sin nada más que añadir suscríbase al canal si les ha gustado este vídeo de ley y como digo me despido hasta los próximos vídeos tutoriales amigos adiós